aprendamos a expresar referir en inglés hay un verbo muy parecido en inglés refer refer pero les aconsejo usarlo muy esporádicamente en conversación a menudo se usan otros verbos a qué te refieres literalmente de qué estás hablando what are you talking about what are you talking about o también qué quieres decir what do you mean what do you mean a quién te refieres what are you talking about what are you talking about en esta pregunta también pueden usar el verbo refer whom are you referring to whom are you referring to esta es la manera formal la mayoría va a usar a who en vez de whom who are you referring to te refieres a me are you talking about me are you talking about me no me refiero a ti i'm not talking about you i'm not talking about you me refiero a tu cuñado i'm talking about your brother-in-law i'm talking about your brother-in-law no sé a qué te refieres i don't know what you're talking about i don't know what you're talking about o pueden decirlo así aunque esta forma suena algo formal i don't know what you're referring to i don't know what you're referring to no me refería a eso i wasn't talking about that i wasn't talking about that si por ejemplo alguien habla de haber tenido una experiencia espiritual y uno quiere preguntar a qué te refieres con espiritual what do you mean by spiritual what do you mean by spiritual recuerden el mean by aunque algunos pueden omitir el by en estos casos what do you mean spiritual o si quieren formular la pregunta de este modo cuando dices espiritual a qué te refieres con eso when you say spiritual what do you mean by that what do you mean by that te refieres a lo que pasó el viernes pasado you mean what happened last friday you mean what happened last friday en lo que se refiere a tu deuda ya me encargué de eso regarding your debt i already took care of it regarding your debt i already took care of it la última parte también se podría expresar de este modo literalmente ha sido encargado regarding your debt it's been taken care of regarding your debt it's been taken care of cuando hablamos de referir o ser enviado a otra persona siempre se usa refer lo referiré al doctor wilson i'll refer you to dr wilson i'll refer you to dr wilson